La tarde del viernes 8 de julio, Monseñor Braulio Saez realizó la exposición sobre el nuevo rostro de las CEPs en el Pueblo Sencillo. Dejarnos guiar por la Iglesia, la doctrina de la Iglesia sobre las comunidades eclesiales de base partiendo de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y sobre todo también de los obispos de la Iglesia de América Latina que han estado reunidos en Santiago de Chile para después meternos un poquito cuáles son las características, las notas esenciales que deben tener las comunidades. La comunión, el servicio, los ministerios, la palabra de Dios y también la comunión con la jerarquía eclesiástica. Para después acciones concretas que deben tener las comunidades eclesiales de base para renovar justamente el espíritu que hoy queremos descubrir, infundir y transmitir a los otros hermanos que no han venido a esta reunión, a esta asamblea de la Iglesia de Bolivia. ¡Gracias!